Amigos de CIO Noticias, estamos con Mariana Brown, Lizarrieta y Daphne. Platíquenos la experiencia de ser voceros de Ellen West. Me hablas ambas. Pues a mí me da mucho gusto volverme a acercar a Ellen West. Yo estuve trabajando con Víctor Tojillo, o sea, lo que nos da en el cristal porque se mira. Y tuve la oportunidad de hacer un documental de Anorex y Bulimia. Y fue cuando conocí la fundación y todo lo que hacen. Es interesantísimo porque es un tema que, como lo platicamos con Araceli, la directora de la fundación, es que es un tema, es una enfermedad que se conoce poco y se está difundiendo gracias a trabajar en el equipo como ellos. Bueno, a mí me importa mucho, la verdad, pues que la gente viva en conciencia, que cuide su alimentación, pero que no viva para el físico, que no nos sintamos influenciados con todos los medios, y todo lo que transmite la sociedad, la publicidad y todo esto, y que nuestra vida gire en torno a eso. Entonces, yo creo que el mensaje es que los papás tienen que aceptar a los hijos que tienen como son, sí orientarlos y ayudarlos a tener una autoestima alta, ¿no? O sea, de otra manera, no difundiéndoles estos complejos y traumas, porque si la mamá quiere que el hijo sea de tal manera o la hija y no es, entonces ahí todo parte desde la educación que se vive en la familia. Ahora, la vida en la que vivimos hoy en día, pues obviamente es una vida en donde no tenemos ya mucho tiempo de sentarnos en familia a comer, a compartir la mesa, ¿no? Hablar de las calorías y los carbohidratos y de todo lo que sería necesario tal vez hacer, pero yo creo que esto es un trabajo de conciencia, de difundir, de hablarlo, y muy orgulloso de West, de Araceli, que ya lleven tantos años y que cada año pues se posicionan y va creciendo esto y nos va, se va generando como una bolita que va creciendo, porque esto es un tema de voz en voz, ¿no? Creo que este tipo de enfermedad es muy, es muy oculta, ¿no? Entonces, bueno, pues felicidades a la Fundación de West y pues que me vas a hacer el cambio de ella. Bueno, para mí también es un orgullo, la verdad yo conocí la Fundación en el 2006 cuando empezó las campañas y, bueno, yo la conocí por ser parte de nuestra belleza. Nos hablaron para quitar estas, estas, ¿cómo se dirán?, estos tabús que creen que las modelos y que las mises no comen y que se tienen que quedar súper delgadas, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo conocí la Fundación y desde el 2006 hasta la fecha he seguido perteneciendo en las campañas, en las diferentes campañas, en los diferentes medios que se pueden difundir esta causa. Y, bueno, ahora sí que creo que todos decimos lo mismo, pero es muy importante, ¿no? Siempre tenemos a alguien que siempre vive de dieta, vive pensando en que tiene que estar bien o el físico tiene que estar bien para los demás. Y no, tú te tienes que sentir bien con tu cuerpo, con lo que eres, con lo que comes, ¿no? Hay que comer sano, hay que hacer ejercicio, hay que difundirle a los niños que hagan ejercicio, que tomen agua, ¿no? Que no tomen refresco todo el tiempo. Y yo creo que ese tipo de cosas yo creo que hacen que la vida de un ser humano crezca mejor. Yo también me siento muy orgulloso de ser parte de la fundación del lenguaje y como hombre todavía más, porque es una enfermedad que poco a poco pues ha ayudado a conocer y sobre todo en las mujeres, pues está habiendo más conocimiento, hay más conciencia, pero es una enfermedad que sí se ha relacionado mucho con las mujeres, pero es una enfermedad que también le pega a los hombres. Entonces, hay muchos hombres que padecen de anorexia, que padecen de bulimia, pero ellos se lo callan, los esconden porque son juzgados por la familia, son juzgados por la sociedad. Entonces, pues me parece importante que la gente tenga conocimiento de que si es una enfermedad, de que no es un capricho, ¿no? De que sí es, como te has comentado en la conferencia, es un trastorno alimenticio, es una enfermedad mental, ¿no? Entonces, es importante que la gente reciba ayuda y reciba apoyo de Ellen West y de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso me siento importante y con el compromiso de si en algo puedo ayudar, pues seguir difundiendo esta información. ¿Han estado cerca alguien de ustedes de la bulimia o la anorexia? Yo sí, este... yo sí, sí. Yo también. Sí, es difícil porque obviamente es alguien cercano, ¿no? Pero, este, en este caso fue mi hermana y sí fue, no totalmente, vaya, tenía que ya llegar a la clínica, pero empiezas a detectar los factores, los riesgos que empiezas a saber, ¿no? Como dice la campaña, son problemas difíciles de ver porque la familia, los papás son los primeros que rechacen y que dicen, mi hija no puede tener anorexia ni bulimia, ¿no? Entonces, en este caso empiezas a detectar, empiezas a darle de comer, a que sepan que tienen que acabarse y que no pueden ir al baño y que ciertas cosas que van, van, vas aprendiendo, ¿no? Dentro de la fundación vas aprendiendo a detectar ciertas, ciertas anomalías, ¿no? Y en este caso, bueno, siempre yo creo que hemos tenido a alguien cercano, este, en el medio del modelaje, bueno, muchísimo, ¿no? En los medios, en los concursos, bueno, mucho más, me ha tocado de todo, de anorexia y bulimia, pero al final también tienes que saber o tienes, puedes darle el mensaje a la chava o al chavo que tienes cerca, pero si ellos no se lo creen y ellos no quieren salir adelante, híjole, tú no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, sí hay que difundir el mensaje, hay que ayudar a los que tenemos cerca y a comerse. Así. Yo tengo una sobrina de 16 años que todo el día está preocupada por bajar de peso, por estar en forma y, bueno, es que ahí es donde empieza el detenio. Se vuelve fundamental tener el cuerpito y la compilidad tan impecable y ahí es donde pues está el detenio tan impecable y ahí es donde pues está, estas niñas, novencitas, es donde tienen el riesgo. Claro, yo creo que esto le puede pasar a cualquier persona, en un momento de su vida y de, como lo hemos hecho, de baja autoestima o de problemas emocionales o una serie de cosas, porque es psicológico y es una enfermedad. Sí, es que tiene que ver con la cultura en la que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, de la imagen, ¿no? Lo importante es que se ha vuelto la imagen y el materialismo, ¿no? Que van de la mano. Entonces, este, como dicen, fomentar la autoestima creo que sería lo más importante, ¿no? O sea, no importa cómo te veas, siempre y cuando, bueno, también hay que estar saludables, pero lo más importante es tu vida interior y quién eres. ¿Qué recomendación les darían a las niñas que tienen este problema o que están empezando con la enfermedad? ¿Qué recomendación? Bueno, creer en ellas, primero tienen que tener, como decíamos aquí, la autoestima, tienen que creer en ti, o sea, tienes que creer en ti, creerte que eres guapo, que eres guapa, que eres inteligente. O sea, primero tienes que creer en ti y si crees en ti, puedes hacer y te pueden ayudar de cualquier manera, ¿no? Hay veces que los papás son los más importantes, que son los primeros en llegar la enfermedad. Y vaya, si puedes pedir ayuda y que te den ayuda, yo creo que es lo más importante, ¿no? Y que al final sepan que trae un problema y que sepan que no están comiendo bien, que están vomitando y al final ellas acercarse también, ¿no? Yo creo que es muy importante creer en ti y que, como decía Luis, si estás bien dentro de ti, tu corazón, tus órganos y todo, yo creo que eso es lo que expresas, ¿no? Es la belleza interna que al final, si la tienes bien, lo expresas al cien, ¿no? Entonces, yo creo que creer en ti misma y saber pedir ayuda. Exacto, o sea, digo, creando lo que dice la Ernest, sería que no tengan miedo a pedir ayuda. Porque luego nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Ay, no quiero causar problemas, ¿eh? Entonces, además de tener una fuerte autoestima, pedir ayuda. Y un consejo sería que todo ser humano es único, es auténtico. Entonces, que no quieran parecerse a alguien más. O sea, que de verdad, no hay alguien, es más, ni dos caminos son iguales. O sea, todo el mundo de verdad es un ser auténtico y eso es lo más valioso que tienen. Y eso es algo que nunca podemos hacer. Muy bien, es cierto. Yo opino igual que Luis. El amor a uno mismo, ¿no? Porque siempre estamos como buscando el amor afuera. El amor está dentro de uno. Es trabajar nuestra parte espiritual, desde el corazón. Y aceptarte como eres, ¿no? Aceptarte como eres, hacer ejercicio, buscar tus vías, tus caminos propios, los que tú sí tienes manera de, para estar bien, para alimentar tu autoestima, ¿no? Estar cerca de Dios, practicar tu espiritualidad, darte un buen tratamiento a ti misma y cómo es a través de lo que comes, a través de lo que te pones de ropa, a través de cómo te arreglas el pelo, ¿no? O sea, te bañas, te limpias, hueles rico, vas a hacer ejercicio, tienes amigos, sonríes en la vida. Eso es lo que te hace ser grande. Y es lo que te hace estar bien. No tanto ver a la modelo flaquita en la revista X o en el billboard, honestamente. Yo creo que todo parte de trabajar en uno mismo. Si tenemos en casa problemas de familia, como pasa, familias disfuncionales, que esa palabra ya es bastante común, ¿no? El tema de la familia disfuncional. Bueno, honestamente, todas las familias son disfuncionales, ¿no? Entonces, realmente no hice por la finta. Y, bueno, buscar esas vías de amor, de bienestar, ¿no? Propias, más lo que la familia nos pueda conocer. Y que la influencia de los papás en el sentido de que voy a complacer a mis papás, pues primero hay que complacerse a uno mismo, para después complacer a los papás y a todo el universo. Exacto, y que no están solas. Hay fundaciones como Ellen West que les abren las puertas a todo el mundo.